¿Qué tal amigos? Acá tenemos un problema con un fiesta. ¿Y por qué era el fallo? Inge, por favor. Mire compañeros, amigos, pues... Esta unidad nos llegó porque... No compensa bien el motor. Revisando, nos dimos cuenta que el cilindro 3 no está trabajando el inyector. Aquí alcanzan a ver... Está todo seco, seco. Sí, no está trabajando. Ok, entonces ya... Además este inyector no es el que lleva. Vamos a ponerle el que debe llevar. Una de las pruebas fáciles para detectar si es... Bujía, cable, bobina o inyector. Es por ejemplo en este caso. Con mucha precaución. Sí, porque aquí es donde llega la chispa y la bujía. Arrancado. Sacas el cable. Pero con mucho cuidado porque aquí sale la chispa. Entonces lo aterrizas a tierra. Por ejemplo aquí tenemos tierra que es un tornillo de la cabeza. ¿Vale? Ahí aterriza la chispa. Y es una chispa buena. Entonces nos dimos cuenta que lo que no estaba trabajando era el inyector. Hicimos prueba en las cuatro. Y al desonectar el primero, el segundo y el cuarto hacía variación en la compensación del motor. En el tres no hacía ningún cambio. Y aquí como podemos ver el inyector está todo seco. No está trabajando. Vamos a proceder a cambiarlo. Si le llega gasolina y todo. Como pueden ver. Pero pues no hace su función como tal. Ok. Gracias Inge. Inyector nuevo contra inyector usado. El mismito como el que debe de llevar. Ok. Ahora va a proceder a desinstalación. Amigos aquí nosotros le vamos a echar un poquito de grasa en las ligas. ¿Vale? Como está seco no queremos problemas de que se nos dañe. Entonces vamos a echarle un poquito de grasa. Es como quien dice nada más como para que resbale un poquito. Exactamente. Así es. Pero no pasa nada. No. Mientras no le pongamos en la parte de adentro donde va la gasolina. Ok. Ok. Su seguro. Su seguro aquí. Ok. Es muy importante también que lleve este seguro. Y procedemos a ponerlo. Aquí no quitamos todo el riel. Porque si nos daba ahí. Nada más haciendo hacia atrás y sacar el inyector. Procedemos a ponerlo. Ok. Ok amigos. Este es el tip. No le quitamos más el tiempo al ingeniero. Para no entorpecer. Nos vemos. Saludos. Bye.